Esta familia de billonarios secretamente se robó casi toda el agua de California. Hoy más de 40 millones de californianos sufren una grave escasez de agua por la peor sequía de la historia de su país. Incluso, es la peor sequía en Occidente desde hace 12 siglos. Esto increíblemente ocurre mientras una pareja de multimillonarios, Stewart y Linda Rensnick, tienen el control de una gran parte del sistema de agua del estado, todo gracias a reuniones secretas con funcionarios del gobierno de California dos décadas atrás. En esas reuniones secretas, esta pareja adquirió contratos para las entregas del proyecto de agua del estado de California y bajo la mesa reescribieron los contratos que hoy siguen vigentes y los hacen poseedores de un banco de agua estatal clave para la estabilidad hídrica de la región. Sí, al parecer todavía suceden este tipo de situaciones en las cuales los adinerados pueden adueñarse. ¿Y qué hacen con el agua? Pues mantener su negocio multimillonario de agricultura y ganadería, el cual es insostenible, sin la abundante agua de la que privan a millones de personas. Y es que los Rensnick poseen tierras con cultivos y ganado del tamaño de cuatro veces la ciudad de San Francisco, que en su mayoría son tierras agrietadas y secas, en las que casi nunca llueven y fluyan ríos cerca. Una parte del negocio consiste en cultivar más de 5 millones de árboles en estos terrenos hostiles del Valle de San Joaquín y para ello llevan el agua bombeada por el acueducto de California. El contraste de la situación se aprecia desde los trabajadores que operan las bombas de agua en los cultivos, quienes enfrentan grandes dificultades para tener agua potable en sus casas, mientras las ven desaparecer en las raíces de los árboles que riegan. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el 2021 y en el pasado 2022, muchos países de Europa y Estados Unidos han tenido que enfrentarse a grandes dificultades por los efectos extremos de un cambio climático que se viene anunciando desde hace muchos años. Los estados al suroeste de Estados Unidos, en los que se incluye la ciudad de California, se han experimentado megasequías tan radicales que, según los cálculos de los científicos, no se veían desde hace más de 1.200 años. Las dos últimas décadas han sido especialmente las más secas, con poca continuidad de lluvias que ayudasen a reponer un poco las reservas de agua. El científico climático de la Universidad de California, A. Park Williams, dijo al respecto. Según nuestros cálculos, es un poco de sequedad adicional en las condiciones promedio de fondo debido al cambio climático causado por el hombre, lo que básicamente impidió que, en 2005, terminara con el evento de sequía. El científico cree que la sequía apenas está entrando en su apogeo y admite que es difícil calcular qué tan difícil se pondrá la situación. Estamos pasando a tiempos básicamente, sin precedentes, en relación con todo lo que hemos visto en los últimos 100 años. Al igual que los residentes de otros estados afectados, más de 6 millones de californianos del sur empezaron a sufrir por racionamientos de agua mucho más estrictos. El agua se volvió un lujo para más de 6 millones de californianos. El gerente general de Metropolitan Water District of Southern California dijo lo siguiente sobre las restricciones que impusieron a finales de abril. Quiero enfatizar cuán crítico es esto. La cantidad de agua que tenemos disponible en este momento no será suficiente para mantenernos durante todo el año, a menos que hagamos algo diferente. Esta es una llamada despertador. Entre algunas de las medidas impuestas para ahorrar el vital líquido estaba la de prohibir que se encendieran los aspersores para regar los jardines más de una vez a la semana. En ciudades como Helzburg, del condado de Sonoma, se prohibió totalmente el riego de jardines, lo que hizo que en grandes extensiones del estado regresasen los céspedes marrones, dejando en evidencia el grave problema de la escasez de agua. La que se suponía debía ser la temporada de lluvias en California, no tuvo ni la tercera parte de lluvias que se esperaban. A pesar de que se registraron fuertes lluvias a finales del 2021, tuvo algunas otras en abril de 2022. La capa de nieve apenas alcanzaba el 33% de lo que solía ser en esa época del año. Esto ha sido el principal motivo por el que los embalses del estado se fueran agotando día tras día, lo que obligó al gobernador del estado, Gaby Newsom, a prácticamente suplicarle a los californianos un ahorro voluntario de al menos el 15% del uso del agua residencial. Entre otros de los grandes distribuidores de agua del país, que impusieron sus propias restricciones, está el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California. Sus funcionarios fueron radicales con los recortes de agua luego de que el Departamento de Recursos Hídricos de California redujera las asignaciones de agua del proyecto estatal de agua, del 10% cayó al 5%. Una parte del comunicado del departamento de donde se explicaban decía, las asignaciones iniciales se basan en suposiciones conservadoras con respecto a la hidrología y factores como el almacenamiento del embalse. Las asignaciones se revisan mensualmente y pueden cambiar según la información sobre la capa de nieve y la escorrentía. Las asignaciones de agua promedio para un sudacaliforniano normalmente eran de 125 galones de agua diarios. Se redujeron a menos de 80 galones en algunas de las ciudades más afectadas. Y mientras les racionan el agua a millones de californianos, los Resnick utilizan millones de galones de agua para hacer florecer su negocio multimillonario. Ya cuentan con una fortuna de más de 8 mil millones de dólares, según Forbes. Conozcan a los reyes del agua de California, los Resnick y su oscuro imperio empresarial. Los Resnick son una de las parejas más ricas de California y de Estados Unidos. Con sus enormes tierras son los mayores productores de almendras y pistachos del mundo. También son dueños del servicio de entrega de flores más grande de Estados Unidos, Teleflora, del agua embotellada Premium más vendida en el país, Fiji Water, de la reconocida marca de jugo de Granada, Pond Wonderful, de la marca de mandarinas más popular de los Coscos, Hyros. Además, tiene enormes plantaciones de naranjas Navel, pomelos y limones. Los Resnick aseguran que poseen la segunda empresa de productos agrícolas más grande de todo el país, una privada que estaba valorada en alrededor de 5 mil millones de dólares en el 2020. La gran pregunta que se haría cualquier persona que no conociera su negocio y supiera de las condiciones inapropiadas de California para la agricultura sería ¿Cómo lo hacen? Pues apegándose al simple precepto agrícola que señala que los cultivos requieren agua, sin importar la cantidad que se necesite y a quienes deje sin ella. Esto los llevó a maniobrar con austucia y por debajo de la mesa en el mundo de la política de California, para cambiar las reglas del agua a su favor más de dos décadas atrás. Se estima que actualmente son los mayores consumidores de agua del estado, más que cualquier otra empresa, granja o familia. Ha habido años en los que los Resnick controlan más agua que la que utilizan los residentes del área de la Bahía de San Francisco y de la Ciudad de Los Ángeles juntos. Claro que ha habido muchas críticas e incluso demandas contra los Resnick por mantener una acumulación tan grande e incomprensible del recurso natural más escaso y preciado de California. Sin embargo, la entre comillas buena fe progresista de los multimillonarios parece pesar más. Solo en el 2015 los Resnick gastaron casi 49 millones de dólares en donaciones políticas y caritativas. Utilizaron 15 millones de dólares para financiar el desarrollo de infraestructuras en Los Hills, donde residían 2.500 personas. Alrededor de 600 trabajaban para ellos. Construyeron desde cercas y campos de juegos y viviendas baratas, hasta una clínica de salud y una escuela preescolar. Si bien algunos podrían pensar que los Resnick actúan con el corazón y de buena fe retribuyendo a sus trabajadores y a las comunidades que afectan al acaparar el agua y contaminar con sus enormes granjas, sus detractores son escépticos. Y es que curiosamente las donaciones de los multimillonarios a Los Hills empezaron meses después de que el portal Air Island Journal documentase la abrumadora brecha de riqueza entre sus empleados de los Resnick que vivían en Los Hills. Estos vivían en un polvoriento ensamblaje de casas rodantes, con infraestructuras en estados deplorables y caminos de tierra. Y no es todo. En el mismo periodo le colocaron Wonderful Company a todos sus negocios como una estrategia para mejorar su imagen de capitalistas despiadados, a una que los hiciera ver como una compañía de productos saludables con un enfoque filantrópico. Stigua Resnick dijo en el comunicado que anunció el cambio de nombre, Nuestra empresa siempre ha creído que el éxito significa hacerlo bien, haciendo el bien. Es por eso que le damos tanta importancia a nuestros extensos programas de alcance comunitario, iniciativas de educación y salud y esfuerzos de sostenibilidad. Estamos profundamente comprometidos a hacer nuestra parte para construir un mundo mejor e inspirar a otros a hacer lo mismo. Estas son palabras muy cautivadoras, sin embargo, pocos creen en ellas. De hecho, los críticos de los Resnick aseguran que la influencia de la pareja sobre las celebridades y los políticos les ha servido para mantener las políticas de distribución del agua de California a su favor, pasándole por encima a los residentes, a la lastimada vida silvestre y hasta a la mayoría de los agricultores de la región. Grandes donaciones para fundar hospitales, hospital neuropsiquiátrico Stigua y Linda Resnick, por 15 millones de dólares, remodelar museos, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, por 35 millones de dólares, y para estudios científicos de sustentabilidad, Resnick, Sustentability de Caltech, por 20 millones de dólares, les han dado un estatus de grandes filántropos en California. Pero, por supuesto, los Resnick no siempre fueron tan ricos y poderosos. Cuando se conocieron, no tenían una imponente mansión de 25.000 pies cuadrados que opaca a la mayoría de las grandes propiedades de Beverly Hills. Ser invitado a una cena por Linda Resnick es como estar nominado para un Oscar, solo que más impresionante, aseguró a Los Ángeles Business Journal, Michael Levin, un publicista californiano. ¿Cómo se conocieron los Resnick? Linda Harris fue una niña a la que se metió en el mundo de la actuación desde muy pequeña, ya que su padre, Jack Harris, era un exitoso distribuidor de películas en la década de los años 50. Como los negocios estaban en la sangre a sus 19 años, Linda establecía su propia agencia de publicidad. Por su parte, Stewart Resnick nació en una familia de clase media-baja, su padre trabajaba como cantinero, y Stewart tuvo que trabajar como conserje para pagar sus estudios en la UCLA. Su paso por este tipo de trabajos fue clave para que luego fundara su primera compañía, White Globe Building Maintenance, dedicada a prestar servicios de conserjería en escuelas de distintos niveles. El negocio creció rápido, llegó a tener más de mil trabajadores, y ganó sus primeros millones de dólares antes de terminar su carrera en la Facultad de Derecho. Y cuando se expandía comprando American Protection Services, una empresa de seguridad y alarmas antirrobos, conoció a Linda. Stewart necesitaba que alguien se encargase de un trabajo de publicidad para sus negocios, y un conocido le recomendó la agencia de la que sería su esposa. Nunca obtuve la cuenta, pero si obtuve el negocio, escribiría a Linda en sus memorias. Ambos se cayeron muy bien al conocerse y se casaron años después, en el 73, pero por alguna razón, Stewart no le dio ese trabajo a su agencia. ¿Cómo los Resnick empezaron el negocio multimillonario? Stewart y Linda formaron una pareja increíblemente efectiva para los negocios, él como la cabeza financiera y ella como la cabeza de la maquinaria publicitaria. En 1979 hicieron su primera gran compra juntos para extender sus negocios. Adquirieron Teleflora, una compañía dedicada a la entrega de flores. Linda renovó su modelo de negocios, haciendo de las flores parte de un regalo con un nuevo concepto, flores en un regalo. Agregaron jarrones de cristal tallados y ositos de peluche que quedarían de recuerdo cuando las flores se marchitasen. Y sí, fue un éxito. Actualmente, Teleflora es el servicio de entrega de flores más grande del país. Después, en 1985, compraron Frankel Mint. En esa época, la empresa se dedicaba a vender principalmente monedas y medallones conmemorativos. Linda se encargó de expandir el negocio a muñecas, joyas y modelos de autos de precisión. Logró amasar 26 millones de dólares en ingresos solo con las ventas de répticas del collar de Jacqueline Kennedy, hecho con perlas falsas. En 1978, la inflación estaba erosionando el dinero de los Resnick, así que para buscar protección, se iniciaron en el negocio de la agricultura, sin saber que sería el que los convertiría en billonarios. Empezaron adquiriendo 2.500 acres de naranjos en el condado de Kern, California. El negocio rendía sus frutos y la agricultura se les daba bien, así que aprovecharon para comprar decenas de miles de acres de cítricos, pistachos y almendros a precios de regalo durante una gran sequía que azotó el estado 10 años después. A partir de ese punto sabían que estaban destinados para el negocio de la agricultura, así que juntos fueron comprando más y más terrenos, agregando distintos tipos de cultivos. En 1996, Paraman Farms, su compañía agrícola, ya era el mayor productor y embasador de almendras y pistachos del mundo, vendiendo más de 1.500 millones de dólares anualmente. En el 2016, poseerían 130.000 acres de tierras cultivadas y generaban casi 5.000 millones de dólares en ingresos brutos. Una de las mejores muestras del genio para el marketing que tiene Linda es su marca de jugo de granada POM. Toda fue idea suya. Solo se necesitó que el médico familiar comentara el papel protagónico de la fruta de granada en la medicina mediterránea para que Linda hiciera que Paramount comprase 100 acres de cultivos de granadas. Linda pagó para que hicieran estudios científicos al jugo de granada y se descubrió que este era superior al vino tinto en cuanto a propiedades antioxidantes y beneficios en general. Ya en 2001 vendían pequeñas botellas con un diseño similar a un reloj de arena y contenían jugo de granada. El empaque hacía creer que consumirlo te haría ganar tiempo a la muerte y la campaña para el mercado nacional fue aún menos sutil con un lema que decía Engaña a la muerte y una botella que en el cuello tenía una soga rota. Aquello fue un éxito total, ganando millones de dólares en su primer año. Linda se ganó el estatus de genio del marketing. Gloria Steinman escribió en el 2009 Linda Resnick es a la marca lo que Warren Buffett es a la inversión. Pero ¿cómo logran sostener su sistema masivo de agricultura? ¿Cómo consiguieron el agua? En los 90, viendo la gravedad del problema de las sequías en California, entendieron que necesitaban asegurar más flujos de agua para mantener el negocio a flote. Así que se mezclaron entre las élites políticas y con su influencia lograron apoderarse del Banco Estatal de Agua de 74 millones de dólares. A través de sus abogados y ejecutivos, Paramount realizó una agresiva adquisición de alrededor de 20.000 lacres del estado en los que el Departamento de Recursos Hídricos ya tenía invertido 74 millones de dólares para crear un depósito subterráneo de agua en el Kenwater Bank. Tras negociaciones secretas, el estado de California firmó la cesión del Banco de Agua a cinco distritos de agua y a una compañía privada, Westside Mutual Water Company. Sí, la compañía era propiedad de los Resnick y los distritos de agua estaban controlados en gran parte por los negocios de Paramount. Ellos poseen una participación del 57% del Banco de Agua. Esto les dio una capacidad para maximizar el tamaño del negocio agrario y los colocaba en una situación privilegiada ante los demás agricultores, quienes en más de una ocasión se han quejado y demandado a los Resnick. Y es que incluso en varias ocasiones los Resnick le han vendido agua al estado mucho más costosa y estos han tenido que subirles el costo del agua a los granjeros, una práctica más que cuestionada. El director de análisis ambiental de Pomona College, Charles Miller, dice al respecto en el año 2021. Han estado acumulando agua usando dólares públicos y privados para acorralar un recurso público. Debido a sus derechos de agua y su riqueza, se están protegiendo de la sequía. El capital privado no tiene problema con la sequía, mientras que el resto de nosotros sí. Es una de las profundas divisiones sociales. Lo cierto es que el asunto les ha traído muchos problemas a los Resnick, pero sobre todo a los californianos, civiles, agricultores y demás personas que piden que el agua vuelva a estar bajo control público y no privado, en especial cuando el cambio climático está causando sequías tan severas. Organizaciones ambientales, los agricultores de la zona y hasta la Marina de los Estados Unidos, en apoyo a las comunidades se han enfrentado a Wonderful Company por el control del agua. ¿Por qué los Resnick necesitan tanta agua? En promedio, Wonderful Company utiliza 120.000 millones de galones de agua cada año para sus cultivos. De estos, dos tercios se destinan a las nueces, cantidad con la que se podría abastecer de agua a los 852.000 habitantes de San Francisco por 10 años. Los Resnick también posen alrededor de 70.000 acres de pistachos y almendros. Estas tierras están valuadas en cerca de 3.000 millones de dólares. Adicionalmente, cuentan con más de 32.000 acres de cítricos sedientos de agua. Sobre las incesantes demandas en su contra por el control del agua, Stewart dice, Cuando vine por primera vez a California hace 60 años, debería haber comprado una propiedad en Rodeo Drive. Ahora me gustaría regresar y comprar la propiedad en Rodeo Drive por el mismo precio que tenía hace 60 años. Las personas que tuvieron la oportunidad de comprar en el banco de agua, al igual que nosotros, no lo hicieron. Ahora creen que vale la pena. Lo que han logrado los Resnick es bastante sorprendente. Juntos levantaron un imperio agrícola desde cero en una zona hostil para este modelo de negocios y se convirtieron en multimillonarios por sí solos. Pero está la otra cara de la moneda, en la que tratos por debajo de la mesa e influencias políticas les dieron demasiado poder sobre el agua, un recurso natural que debe ser público en cualquier parte del mundo. Millones de personas y animales son afectados, incluso la fauna. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo esta familia de billonarios secretamente se robó casi toda el agua de California. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.